La agencia tributaria a punto de perder 58.000 millones. Soy José Ramondiera y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. Esto es lo que puede llegar a perder la agencia tributaria. En total, 58.000 millones de euros a partir del 31 de diciembre del 2024. Vamos a ver, el pacto que se ha hecho entre el Partido Socialista Pedro Sánchez y Esquerra Republicana, que han aprobado las bases de Esquerra Republicana, implica que todos los ingresos de la delegación de la agencia tributaria en Cataluña van a pasar a depender y a ser recaudados por el Estado catalán, que ya le podemos llamar así prácticamente. Esto lo que supone es una independencia fiscal, que es el primer paso para una independencia total. Es decir, la agencia tributaria en el año 2003, lo estáis viendo aquí en los números, recaudó 52.000 millones largos en el 2023. Este año y con el ritmo que lleva, que es un crecimiento del 7,9%, va a implicar que va a recaudar exactamente, muy cercano a los 58.000 millones de euros, que dejará de recaudar la agencia tributaria y que lo recaudará la agencia tributaria catalana, que ya no dependerá del Ministerio de Hacienda. ¿Esto qué implicación tiene? Tiene muchas implicaciones. La primera, para los empleados de la agencia tributaria, para los que trabajan dependiendo del Ministerio de Hacienda, obviamente, van a perder parte de los 500 millones de euros que reciben en incentivos por recaudar los impuestos de los españoles. Que, a partir de ahora, lo recaudarán o lo recibirán, si es que el gobierno catalán lo considera, los empleados de la agencia tributaria catalana. Dos, y muy importante. Muchos de los actuales empleados y funcionarios de Hacienda no van a ser traspasados. Y no van a ser traspasados por un motivo. Porque los catalanes no se fían de las personas que hasta ahora han estado dependiendo de Hacienda y no los van a querer con ellos. Es más, ya están en estos momentos contratando gente nueva para incorporarse a la agencia tributaria catalana. Esto que supone, bueno, pues que se van a quedar una serie de empleados públicos, un número muy importante en que van a tener que ser recolocados dentro de la agencia tributaria de que depende del Ministerio de Hacienda. Con lo cual, van a incrementarse los gastos de la agencia tributaria, se reducen los ingresos y, por lo tanto, ese ente que hasta ahora es el ente con mayor capacidad de información de todo el Estado español. De pronto, va a perder la información de 7 millones y medio de catalanes que no la va a tener. Ya no la tiene de los que dependen del gobierno vasco, pero son solo 2 millones y medio. Y a la hora del blanqueo de capitales, a la hora de información cruzada con la Unión Europea, a la hora de ese dato consolidado que tenían, de pronto, ¡ay!, que ha desaparecido. Nadie está valorando eso. Es muy importante. A efectos de blanqueo de capitales, de pronto se crea, por supuesto, una cortina que la agencia catalana no va a facilitar en absoluto ni un solo dato de los contribuyentes catalanes. Y de pronto, pues, ¿qué va a pasar? Que los presupuestos generales del Estado va a empezar a caer, a reducirse el gasto que se le dedica y se le dedicaba a la agencia tributaria. Va a dejar de ser ese ente perfecto para convertirse en un ente imperfecto. Así que, desde aquí, y que lo sepan, sobre todo los inspectores de Hacienda, vais a perder poder. Ya lo podéis ir teniendo claro. Y, además, no solamente vais a perder poder, vais a perder dinero, porque os va a entrar muchísimo. Vais a dejar de ser los mejores pagados de todo el Estado español para ser pagados por el Estado español. Así que, aplicaros el cuento y ya sabréis vosotros lo que tenéis que hacer. Pero, o tomáis medidas o os vais a enterar. Yo, simplemente, se lo cuento a quienes, a los que nos siguen en este canal. Si ellos os lo quieren enviar allá para allá cuentos, a mí me importa un pepino, porque no os estáis portando bien con el Estado español y no os estáis portando bien en absoluto con los contribuyentes españoles. Pero es el problema vuestro, no es mi problema. Así que, hasta aquí, la información que quería transmitiros. La agencia tributaria va a dejar de ingresar, va a perder 58.000 millones de euros y ellos que, y los inspectores de Hacienda, ¿qué hacen? Mirar para Cartaya, pues que sigan pirando. Me interesa mucho que la información circule, que la compartáis por las redes sociales y no os olvidéis de seguir al canal de Si el Gobierno lo permite.